Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Power Punch de la NES y estamos en la siguiente peleita contra el mutante que es el que viene ahora. Este tipo está complicado, le tengo más o menos agarrar el hilo, pero no estoy seguro. Lex Loom Blocker, Satellite Lex Galactico. Así que vamos a ir pausando cuando se pueda, evitando los golpetuzos. Lo primero que digo, lo primero que hago, es comerme el primer golpe. El primero va directo a los dientes. Eso de pegarme al principio no me convence. Quiero esquivarlo, a poder ser. No jodas. No jodas. No jodas. vamos a guardar aquí que vamos a empatar para todas las pelotas ok litio 1 y quedan 10 segundos vamos a ver si evito que me golpee ah me dio el segundo copercote ese copercote si hay que tener cuidado porque te revienta aquí va a tirar el otro creo que voy ganando por ahora hermano vaya cj uniceja tiene el nombre fight ya que está ahí como distraído no me convence ay ay me dio con el uppercut me agarro frebase ah no creo que me di con ese cuántos golpes lanzó ahí igual me ha pegado mucho aquí como que lanza el siguiente ese ahí viene ese ahí viene los uppercut tengo medido a ver si queda como pensando uff estoy con miedo no me equivoco vale ay 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 caerá caerá creo que le podía pegar ok se echa para atrás me cabe el uso cayó la primera bueno ya con esa creo que ganamos solo lo que hace es evitar que me tumbe ¿dónde vas viejo? atrás aléjate cochino estás derrotado ya caíste eres mío solo tengo que evitar que no me tumbe me queda como aturdido ay mi hijo estás adormilado au au ya puede dejar de golpearme creo que lo tiraba aléjate 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 cayó vale, jeje, segunda vez y ahí te quedaste papá ya de aquí no te salvas derrotado papito, sale de aquí a tu casita y hemos vencido al pelomocho, bueno al pelugo más bien y bueno vamos a parar por acá, ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el vídeo y suscribirse al canal, que lo pasen bien, hasta luego